No podemos continuar haciendo lo mismo. Resulta necesario que nuestra vinculación con la base sea más atractiva y creadora, afirmó la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Amareya y Bogué, durante un encuentro con las integrantes del Comité Municipal de la Organización Femenina en el municipio especial. Hay que salir un poco más del deber ser y reflejar las propias historias de vida aquí, cómo la compañera resolvió el problema de su comunidad, cómo aquella era brigadista sanitaria, cómo aquella es colaboradora de la casa y es fisioterapeuta, revisando desde la responsabilidad como federada para que cumplan con los deberes escolares, la otra muchacha cómo apoya el vacunatorio, es decir, que los problemas que todavía tenemos en la comunidad, qué ustedes proponen para resolverlo. Dijo que se debe trabajar para dar el cumplimiento a los acuerdos del octavo Congreso del partido, en todo lo que tiene que ver con la mujer, la familia y la prevención social en el barrio y la cuadra. La también integrante del buro político del partido visitó el Consejo Popular, la de Majagua, donde sostuvo una reunión con las secretarias de bloques y delegaciones y conoció las experiencias de las pineras en tareas como la producción de alimentos, en el enfrentamiento a la COVID-19 y la intervención sanitaria con el candidato vacunal a Dala, entre otras. En el encuentro, la dirigente femenina se refirió al proyecto del Código de Familia que será sometido a la discusión de todos los cubanos y cubanas y llamó a combatir las opiniones infundadas acerca de su contenido. La Federación de Mujeres Cubanas en la Isla de la Juventud agrupa a más de 30.000 mujeres, una fuerza muy poderosa que siempre estará dispuesta a defender la revolución. En la isla, Dagoberto Consuegra, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.